Hola, buenas tardes. Vamos a hacer un ejercicio de fluidos. Concretamente, vamos a aplicar la ley de Poise, que dice que entre los extremos de un tubo de 0,006 metros de diámetro y un metro de longitud se aplica una presión. Y si me dice que el caudal que fluye es tal, calculemos la viscosidad. Bueno, pues la ley de Poise viene dada por una fórmula que dice que el caudal que pasa por una tubería es igual a la diferencia de presión por pi por el radio de esa tubería a la cuarta dividido entre 8, el coeficiente de viscosidad y dividido por la longitud de esa tubería. El caudal nos dicen que es 3,5 por 10 elevado a menos 6 metros cúbicos por segundo. La diferencia de presión entre los dos extremos de la tubería es de 50.000 pascales pi por el radio, sabéis que es la mitad del diámetro, o sea, 0,006 metros dividido entre 2, que elevaremos a 4, y por último dividiremos entre 8 el coeficiente de viscosidad, que es la viscosidad, es lo que nos piden, por la longitud de la tubería, que es un metro. Entonces despejaremos de aquí el coeficiente de viscosidad, pasaría al otro miembro multiplicando, y el caudal pasaría al denominador dividiendo, con lo que nos saldría un valor, despejando para el coeficiente de viscosidad, de 0,454 pascales por segundo, que serían las unidades del coeficiente de viscosidad o de la viscosidad. Normalmente, para la viscosidad se emplea otra unidad, el poise o el centipoise. Un poise, que se representa mediante la letra P mayúscula, que sepáis que equivale a 0,1 pascal por segundo. Entonces podemos representar o expresar el resultado como 4,54 poises. Suscríbete a mi canal y un like a la química fácil es.